Señoras y señores, bienvenidos de nuevo a Magazine Espectacular, como siempre le traemos toda esta belleza de programa con un nacido en Villanueva, un artista vallenato nacido en Villanueva, La Guajira, el maestro Jimmy Saurit, primo de mi compadre Paul Bolaño Saurit, allá de Intervallenato Comuniret, mejor dicho, tiene plata. Es un hombre en la vida, pero es más duro. Deja que le mande el video para que se orine la risa a mi gran colega Paul Bolaño Saurit. Como siempre, Janet Gómez Contreras se encuentra conmigo aquí en este programa para traerle estas bellas informaciones a nuestros seguidores en todas partes del mundo. Vamos a iniciar con nuestra base cadena Radial La Libertad que dirige Luz Marina Esper Fallat y que también está Don Lino Villanueva allí en en cómo es como nuestro ingeniero de sonido y una gran orientación de mi compadrito Waldir Torres. Ahí se pasa el programa de seis y treinta a siete de la noche haciendo clic en la cadena Radial La Libertad en su plataforma digital APP Radio Tropical 1040M. Programa que va a llegar al año dieciocho en el mes de diciembre y que ahora está en asocio con costerisima.com de Don Rafael Guerra y donde está Juan Carlos González Pastor allá en el control máster. En Cancún, México, su López con Dimensión Total reproduce este programa lo mismo que Andrea Guerrero Guerrero en República Dominicana con la plataforma Centro Multimedios Higüeyano. La Brecha Dorada, revista digital que dirige aquí en Barranquilla una pupila de magazine espectacular Silvia Bolaño y el portavuel globalnewscenter.com. En Miami, María Teresa Palacios, otra pupila y otra otra pupila, Claudia Tobar Tellez en Nueva York y Filadelfia. En el estado de la Florida, grandes colaboradores Rubén Darío Acuña, Jorge Socarrás y Don Alfonso Gueldrón. En Bogotá, Quique Carrillo y Ramón Soto, grandes colaboradores. Y cuatro pupilos, Andrea Zuleta, Georgina Salazar, Gloria Moreno y Carlos Pérez Jr. En Barranquilla, Lili Gutiérrez, David Lascano, Ronald Polo Soto, Vanessa Miranda, Valentina Ahumada, Sharon Martínez, Carlos... Está César Charriz Pizarro, está Jaime Guzmán, Janet Ferreira, Betty Peláez, mejor dicho. Juliet Pacheco, me reclamó en estos días, no me nombras, no me nombras, aquí está Juliet, un abrazo para ti. Bueno, señor Saurit, nombres completos y apellidos completos, el apellido de la mami que también me lo trajo al mundo. Ya sabemos que nació en Villanueva, cuántos años tiene, cuántos años tiene en su carrera musical. Bienvenido a Magazine Espectacular, Jimmy. Hombre, compadre Alexander, de verdad, muchas gracias, agradecido por la invitación a este gran espacio en Magazine Espectacular. Es ahí, hubo... Es regocijado. Perfecto, ahora sí estamos conectados. Y bueno, no, ya llevo unos ocho, casi ocho, siete años de carrera musical, la verdad ha sido muy fructífera, de tropiezos, de altibajones, pero creo que todo proceso, ese es el proceso que tiene que llevar un artista. Bueno, ¿no tiene segundo nombre y segundo apellido? Bueno, sí, mi nombre es Jaime Andrés Sauri Fernández. Cuando firmo con la disquera Codisco, el doctor Fernando López, presidente en esa época, me dice, no, te vamos a colocar Jimmy mejor. Bueno, doctor, como usted diga. Perfecto. Jimmy, Villanueva, por supuesto, dinastía de los Camereres, de los Corrales, de los Zuleta, de los Celedón. Y es uno de los municipios más musicales de La Guajira y de Colombia. En tu casa, ¿quién te enseñó la música? O tú te sentabas en el bordillo de tu casa y escuchabas en la esquina un compositor, un acordeonero, un cantante, un huacharaquero, un cajero. ¿Quién te influyó? No, pues, desde pequeño, pues yo siempre escuché la música vallenata en todas partes. Porque mi mamá es de Valledupar, mi papá es de Villanueva, pero aparte mi papá es cantante, cantante parrandero de la vieja escuela. Y bueno, uno viendo las parrandas, todas esas cosas, eso va naciéndole a uno y son cosas que uno lleva en la sangre. Entonces, ¿la influencia viene a nivel familiar? Sí, claro, mi papá fue cantante de esa época, como te dije, grabó con Límedes Romero, con Víctor Romero. Ah, con el maestro Límedes. Sí, mi papá hizo su primera. El año pasado, o antepasado, con el Derdayán, que le volvió a subir uno de sus temas que también hizo famoso Miguel Herrera. Sí. Jimmy, llegas al colegio, ¿qué pasa? Bachillerato y primaria. Te quedas, armas tu conjunto vallenato, participas en bazares, participas en actos cultulares. Háblanos de esa parte del bachillerato y de la primaria. Lo que pasa es que yo, parte de mi bachillerato, lo viví, parte de mi bachillerato y de la primaria lo viví en Venezuela. Yo desde pequeño, cuando mis padres se fueron para allá, pues yo me fui con ellos. Y obviamente, pues tú sabes que allá el folclore de allá no es el vallenato, sino en el estado que yo viví, era Maracaibo y era la gaita. Sin embargo, ya se me veía la insistencia por cantar. Yo aprendí a cantar la gaita azuliana en Venezuela. Y la insistencia, la insistencia de un tiempo que obviamente me paré y me dediqué a lo que todo pelado se dedica, que es a jugar trompo, a jugar fútbol. Me dediqué bastante a jugar el fútbol. Pero cuando tú cantabas allá, cantabas era gaita. Gaita, gaita, pero en los colegios. En los colegios. Porque quería estar montado, solamente era por el hecho de estar montado en la tarima. Tú eras un artista en potencia, que querías cantar lo que sea, pero está allá arriba. Es correcto, es correcto. ¿Cuándo te regresas a Valladolid o a Villanueva? ¿Cuándo te regresas? ¿Terminando el bachillerato? Sí, terminando ya prácticamente, cuando me hacían falta dos años antes. Terminar bachillerato, regresé acá, a Colombia. ¿Alcanzaste a pisar una universidad? Sí, claro. ¿Qué estudiaste? Yo después volví otra vez y volví a estudiar en la universidad. Rafael Villazo Chacín, en Venezuela, estudié Derecho. Excelente, plan B. O a que tú mismo armes tus contratos y no te tumben. No, nada, ¿de a dónde? Jimmy, en el trasegar de la universidad, ¿qué hiciste? Porque me imagino que allá en Colombia, allá en Venezuela, seguía con la cuestión de la gaita y todo eso, pero... No, ya cuando la universidad, pues ya uno ya está más grandecito, más maduro, iba conociendo más amigos también allá, que pues paisanos, colombianos, y pues sí armábamos nuestro grupo Vallenato. Yo estaba en grupos allá y ya me fui referenciando por el camino de la música Vallenato. Terminas tu carrera y te vienes para Valledupar, ¿verdad? Que estás radicado en Valledupar. No, yo siempre, sí, yo estoy radicado en Bogotá, pasa que nos encontramos aquí ahorita en Valledupar. No, no, pero cuando terminas de estudiar abogacía, ¿te radicas dónde primero? Lo que pasa es que fue intermitente, yo siempre estuve entre Valledupar, Venezuela, siempre estuve así yendo, yendo y viniendo. O sea, ibas a varias ciudades y todo eso. Sí, claro, claro, sí, 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 sí. Y entonces, ya cuando estabas en Bogotá, comienzas en serio la carrera de artista, de cantante. Es correcto, ya dije, voy a tomarme las cosas en serio. Ya, vamos, vamos, vamos para lo que vamos. Vamos para lo que vamos, vamos a meterle todo por el todo. Pero te ayudas como abogado trabajando porque la música es cara. Claro, bastante cara. Bueno, eso es interesante, por eso es la gran ventaja y lo que nosotros le recomendamos a los artistas, que siempre tengan un plan B, porque, ajá, y si no pega la música, ahí está el plan B. Claro, claro, claro. Excelente, Jimmy. ¿Con qué músicos y con qué línea villanuevera o valduparense o costeña te has guiado tú de estas dinastías que nombramos al principio del programa? Tú dices, yo soy zuletista, soy esto, soy betista, soy villasonista, soy caletista. ¿Cuál es tu línea conductual de la cual tú has bebido esa savia musical? Bueno, yo creo que como todo buen vallenato, como todo buen guajiro, yo escucho de todo, hermano. Me gusta la música de los zuletas, Beto, Jorge Oñate, pero obviamente me identifico mucho con el estilo del maestro Diomedes Díaz. Para mí es lo más grande y lo más granado que ha dado la música vallenata. La música de Diomedes Díaz ha sido, tanto como cantor, como contante, el monstruo de los monstruos. Sí, señor. Así es. Bueno, se acerca la señora Janet Contreras. Agárrate, Jimmy. Agárrate, que viene Janet Gómez Contreras. Janet, bienvenida a Magazine Espectacular. Aquí tienes a don Jimmy Saurit, proveniente de Villanueva, en el departamento de La Guajira, donde se hace un hermoso cuna de acorde. Janet, bienvenida a tu casa. Muy buenos días, tardes, noches a nuestros seguidores de Magazine Espectacular, y bienvenido sea Jimmy Saurit. Este joven artista vallenato villanuevero, que ha tenido la fortuna de estar en tarima con diferentes grandes artistas del vallenato y del sector vallenato. Bueno, coméntanos, ¿con qué artistas has tenido? Coméntale a nuestros oyentes, ¿con qué artistas has estado en escena? Tengo entendido que en el Cocha Molina, con Juayo de la Esprella, con Rolando Ochoa, pero coméntanos tú, ¿con quiénes más has estado? No, como tú lo dijiste ahorita mismo, primero que todo, un saludo para ti, y gracias también por el espacio. Como tú has estado con grandes acordeoneros, como el Cocha Molina, Alvarito López, Julián Roja, Juancho de la Esprella, con el maestro Rolando hemos tenido la oportunidad de hacer algunas producciones, alternado con Jorgito Celedón, con Hélder Dayan, entre otros grandes artistas de la música vallenata, y también internacionales, como una vez alternamos con los Tigres del Norte de México, en el municipio de Cota, Cundinamarca, fue una experiencia muy bonita. Allá iba, ¿con qué artista nacional o internacional quisieras tener la fortuna de presentar, de abrir un evento, o de estar en un evento? No, pues yo creo que muchos, muchos, muchos referentes, fíjate, ahí está Mar Anthony, un gran referente para cualquiera, sería súper espectacular poder hacer, con ese gran fenómeno de la música. Has estado rodeado de la música vallenata, y eres un vallenato de cuna. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido de parte de estos artistas que han estado contigo en Tarima, y que tú has puesto en marcha para afianzar tu vida dioscográfica, afianzar tu carrera? No, pues yo pienso que la fortaleza de todos esos consejos, nunca dejar de insistir. Creo que siempre donde yo voy, pila que esto es duro, pero no dejes insistir, no suelte, hágale, déle, déle, déle. Y bueno, gracias a Dios, pues aquí he seguido dándole, y pienso que cada quien tiene su espacio y su momento, y en cualquier momento las cosas empezarán a brillar de la mejor manera, como lo han venido haciendo. Claro, para adelante, para allá y para atrás asustan. Háblanos de tu trayectoria musical, ¿qué has producido hasta el momento? ¿Cuánto tiempo tienes en la industria? Pues le comentaba ahorita a mi compadre Alexandra, ya llevamos unos 7, 8 años larguitos de carrera musical. Mis primeros inicios en la música, fue mi primera grabación, la hice como en el 2015, que la hice con la disquera Codisco, cuando entré a la disquera Codisco, 15 y 16 hice mi primera grabación, después seguí alternando en los diferentes escenarios con grandes artistas, después en el 2018 también hago algo con el maestro Rolando Ochoa, en el 2020, antes de la pandemia, hice un DVD, que fue donde invité al maestro Álvaro López, el Cocha Molina y Julián Roja. Y he venido haciendo cosas bastante importantes para la música vallenata. ¿Tú escribes tus canciones o tienes algún, alguien que te escribe las canciones o cómo es el proceso de tus producciones? No, pues yo generalmente no me he lanzado como compositor, sí he tenido mis canciones por ahí, pero están guardadas, porque no he tenido como el tiempo de dedicarle así para mis canciones, siempre acudo a compositores para grabarles sus obras. ¿Y qué te cohibe presentar tus canciones a un productor para que te las arregle y hagas tus propias melodías? No, fíjate que no, no, pero he estado pendiente, he estado pendiente más adelante de ponerlas en función. ¿En qué tarimas te has subido? O sea, ¿en qué festivales te has presentado? ¿Que tú sientas que te ha ido súper bien? ¿Y cuáles escenarios quisieras pisar? ¿Que tú sientas que ojalá y es tu inspiración poder llegar a esos escenarios? Este, bueno, aquí en Colombia he estado en muchos escenarios grandes, significativos, bastante para la música, en muchos festivales de Cundinamarca, en mi propio festival, que es el CUP de acordeones, también estuvimos, y bueno, escenarios grandes, yo creo que cualquier parte donde tú pises internacionalmente va a ser un escenario grande porque vas a abrir la puerta para el folcloro. ¿Qué consejo le darías tú hoy día que estás ahora en tu trayectoria para los nuevos que van a ingresar y tienen temor de entrar a este ámbito? No, que no les dé miedo, que se lancen, que aprovechen y que la música está abierta para todo, para todo. No hay que atarse a nada y que hagan lo que su corazón les dice sin desfallecer, siempre, siempre, siempre con la fe intacta en Dios. Si te dieran la oportunidad de regresar a cuando tú eras niño y estabas iniciando, ¿qué consejo le darías a ese niño para no cometer ciertos errores y mejorar en tu actualidad? ¿Y qué cambiarías de la trayectoria que tú tienes? Pues de pronto que cambiaría, no le cambiaría nada. Creo que mi proceso ha sido un proceso como el de todos y que muchos quisieran tener. Creo que no me he saltado ninguno de los procesos. Creo que los he vivido plenamente. He disfrutado de cada etapa, de los logros, de los fracasos, de las excepciones. Y bueno, de pronto que le iré a ese niño que no le tuviera tanto miedo de pronto a realizar las cosas porque uno a veces para hacer algo siempre lo piensa, lo piensa mucho y siempre hay un poco de temor. Pero bueno, creo que son cosas naturales también que uno va aprendiendo y eso va fortaleciendo el crecimiento tanto profesional como personal. Eso es. Uno no debe tener temores y siempre, o sea, el inicio siempre es difícil. Pero si tú no inicias, no se logra nada. ¿Cuál ha sido la colaboración musical con la que más te has sentido emocionado hasta ahora? ¿La colaboración? Musical con la que más te has sentido emocionado. O sea, que tú tenías el anhelo de participar con cierto cantante y por fin lo pudiste tener y te sentiste súper guau en la presentación. Bueno, la mayoría de mis colaboraciones siempre han sido acordeoneros. Y creo que todas me las he disfrutado porque, figúrate, cuando yo era niño solamente veía al coche y al barito López, los veía a rey de reyes en la televisión o por el internet. Y que iba a pensar yo que en algún momento hubiera estado la tarima. Lo mismo con Juancho, el Espriella. Además lo veía una hora con Silvestre, la tarima y cuando. Entonces cada proceso, con cada intérprete, tanto como del acordeón y cantante, me lo he disfrutado de la mejor manera posible porque fueron sueños que poquitos... Es cuando tú tienes un... como si estuvieras tapando huequito por huequito. Cada huequito que tú tapas te lo vas disfrutando. Entonces creo que ha sido, con todos ha sido, de verdad, un disfrute pleno. Un gana-gana. Y un gana-gana, claro que sí. Bueno, nos queda poquito tiempo. Hay dos canciones que Juan Pablo Rivas, gracias Juan Pablo por tener a este gran invitado, que sonaron bastante en 2023 y 2024. Regálanos esas dos. ¿Y qué tienes para septiembre-octubre nuevo? Este, bueno, ahora para septiembre venimos con una canción, con una canción bastante moderna, bastante comercial. Este, pues se viene en septiembre, en octubre prácticamente va a ser toda la promoción a nivel nacional e internacional porque pensamos ir a otros países también a promocionarla. Y bueno, esperando que sea del mayor agrado del público. ¿Cómo se llama el tema? La soltera. ¿De quién es? Es de Jonás, un muchacho de Venezuela muy talentoso. Jonás. Yo lo conozco, aquí he estado. Jonás, él ha estado aquí en Magazine Espectacular. Muchacho muy talentoso. Háblanos un poquito del tema. Me lo voy a reservar por temas de Iquera. Ok, perfecto. Ah, ok. Perfecto. Y regálanos los dos temitas que nos mandó Juan Pablo. Nómbralos, autor. Bueno, estas fueron unas canciones que vinieron incluidas en un DVD que realicé el año pasado. Pues obviamente respetando su temática original porque tiene sus cantantes originales. Nosotros lo que hicimos fue una versión pero también quedó muy chévere. Una canción del maestro Gustavo Gutiérrez que se llama Me llena de sentimientos. Está grabada por el maestro Poncho Zuleta, si no me equivoco, en el álbum Tardes de Verano en los años 93, 94. Dice... Hay gozón los atardeceres, hay me lleno de sentimientos y cuando me pongo triste vuelvo a cantar. Hay las canciones de mi infancia y de mi juventud, el pensamiento se alarga para recordar. Una canción muy bonita del poeta del maestro Gustavo Gutiérrez. Hay una canción del maestro Iván Calderón que también hicimos ahí, que la grabó y fue un éxito en la voz del gran amigo Luis Mateo. Tienen que saber cuál es que se llama Muero por verla. Ay, siento que muero por verla, por su amor. Me está matando esta pena. Siento que muero por verla, por su amor. Canciones que fueron éxito, que nunca pasarán de moda y nosotros quisimos traerla con arreglos nuevos a esta actualidad. Obviamente sin perderle su esencia, no me lo digas. Redes sociales, estimado Jimmy. ¿Cómo? Redes sociales suyas, por favor. Me pueden encontrar como Jimmy Sauri Music en todas mis redes, como en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Spotify. Jimmy se escribe J-I-L-A-T-I-N-A-W-M-Y, ¿verdad? Claro. Sauri termina en TH. TH, sí es correcto. Bueno, Jimmy, en 6 de octubre te esperamos con la producción nueva, por favor. No, hombre, gracias, de verdad, con todo el cariño. Le doy gracias a ustedes por este espacio que nos brindan a estos talentos que vamos saliendo y que la verdad tenemos el deseo, el deseo de ganarnos un buen espacio en este folclor. De verdad, muchísimas gracias. Que mi Dios me los bendiga. Estuvieron con ustedes. Aquí estás en tu casa. Janet Gómez Contreras. Y les habla Alexander Lewis Delgado, quien los invita a que continúen en nuestras dos plataformas digitales y emisoras, costerisima.estereo.com y Radio Tropical 1040 AM. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias.